Desde la Marinas, Tierra Llanera, Camino de Palma y Sol, en esta amena y fructífera conversación con el sabio, el Maestro Chávez, nutriéndonos de sus conocimientos y de sus sabios consejos. Gracias, Pedro, y gracias a todos por esta importante visita. Sí, aquí estamos luchando por lograr la unidad de partidos, luchando contra algunas situaciones que han venido haciendo daño al Partido Social, Partido Néstor, Partido Socialista de Venezuela. Y creo que aspiramos que en la edición nacional nos apoye, con un concurso, hace falta cárteras, cárteras de formación ideológica para nuestros militantes. Así que espero que la verdad es a todos ustedes que estén yotadas, que ahí estáis como los mexicanos, porque aquí anoche no dormimos. Pero aquí estamos, aquí estamos en la lucha. Así es, Maestro, de todos modos, para su tranquilidad, estamos en el quinto congreso, y ese será uno de los temas centrales para seguir en la formación de nuestra militancia, y generar más compromiso con esta esperanza. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Ven, teneo! ¡Ven, teneo! ¡Ven, teneo! ¡Ven, teneo! ¡Ven, teneo!